Bueno, señores, momento de hablar de Boca, de Boca. Hay favores que no se están cumpliendo. Hay favores que no se están cumpliendo. Riquelme está enojado, esto ya pasó en el partido de Boca con Santos. ¿Se acuerdan del partido de Boca con Santos? Sí, claro, cero a cero de local. Que hay una expulsión, hay una expulsión... Boca-Inter, perdón. Boca-Inter, Boca-Inter octavo de final. Está la expulsión de Obando, creo que fue. Y a los cinco minutos, ¿se acuerdan de la jugada del jugador de Inter que no lo expulsó? Las dos mismas jugadas, ¿se acuerdan? Se va a bando, no se va a el jugador de Inter. Bueno, levanta el teléfono Riquelme y que me lo desmienta Román. Llama por teléfono a Mínguez, dice, escucha, me pediste a Ruso, lo tenemos a Ruso, le dimos laburo a Ruso. Hablo con Belloso, me pides tobelloso. Pero, quédate tranquilo, que te vamos a dar una mano en el partido con Brasil. ¿Te comiste tres? No hay manera de que te acomode los pitos. ¿Te acordás que no cobraron el penal de izquierdos? ¿Te acordás del penal de izquierdos contra Santos? ¿Que no lo cobraron? Penal claro en el área, clarísimo fue. Pero vos no te acordás, seguro. Hicieron lo boludo, no hubo bar, no hubo nada. ¿Te acordás? No, de esa no se acuerdan, ¿no? De esa no se acuerdan. Del 0-0 acá, del 0-0 acá. Ah, acá. Sí, claro. Sí, claro. ¿Te acordás el penal? Sí, la del final que lo empuja de atrás. ¿La del final? Sí. ¿Te acordás la manito izquierdo? No, lo empuja, lo cruza la pierna. Todo. Penal clarísimo, no lo cobró el árbitro. Bueno, después fueron a Brasil, te comiste tres, no podés manejarlo. Cuando hay un 3-0 no lo podés manejar. Claro. Bueno. Y ahora hubo un llamadito anoche de Riquelme a Domínguez otra vez. Para decirle qué pasó. ¿Qué pasó? Bueno, quédate tranquilo que los limpio todos. Y cayeron todos los árbitros y los árbitros del VAR en la volteada. Todos juntos cayeron. Y esto tiene que ver con esta relación y este pedido de Domínguez y Belloso para que le den laburo a Miguel Ángel Ruzo. Y no se... Voy a decir que de pronto... Pará, pará, pará. ¿Qué? Claro, que te permiten y te ayudan. Es gravísimo esto. Es gravísimo. Si Domínguez actuó por un llamado a Riquelme para limpiar a todos los árbitros... Pero, pará, pará, por eso... Es gravísimo. Podemos organizar la información... Es gravísimo. Digo, por parte de Domínguez, ¿no? A ver, los árbitros del partido de ayer, ¿los limpian por el llamado a Riquelme o los limpian porque correspondía? Me parece que el árbitro correspondía, ¿sí? El VAR no. Bueno, entonces... Pero el VAR no. El VAR no correspondía. No, no, no. El VAR no correspondía de ninguna manera. Hay una diferencia en la discusión. El Polaco y yo creemos que sí. Pero otro... No, no, no. Otros que no. Está bien. Igual... Y además me parece que el tenor de la suspensión también. Igual... Está bien. Te voy a decir una cosa. Lo de noche fue un escándalo. Vamos a suponer que el VAR se equivoca. Que el VAR llama donde no tiene que llamar. Comete un error. Según ustedes, protocolarmente el VAR funciona perfecto. Sí. Ahora, ¿cuántos errores de VAR y de árbitros han cometido donde le han dado una fecha, donde no se los han parado? ¿Cuántas veces hubo errores de VAR? A ver, perdóname. El error de Pinola con Benítez de VAR, el árbitro Doronco siguió dirigiendo y el VAR siguió dirigiendo. No, no. Acá hubo un comunicado rápido, hoy a la tarde. O sea que es un impacto eso. Eso es un impacto. Sí. Yo creo que... Sinceramente, yo creo que están los dos bien parados. Y el tenor de la sanción me parece que también está bien. Por tiempo indeterminado. No, porque realmente fue muy grave para mí desde los dos. Perdóname. El VAR llama... A ver, el VAR llama... Pero pará, no discutamos el VAR. Discutamos de si esto pasó porque llamó Riquelme o si pasó porque correspondía. Fue tan grave lo de ayer que si tenía que sancionar era todo. Era árbitro y VAR. A lo de ayer sí. Por eso. A ver, volvamos. Yo entiendo a dónde vas, pero ayer fue gravísimo. Y si sancionabas... Bueno, pero pará. Es gravísimo para qué? Para la opinión pública. Ahora. No. Ay, es gravísimo por un antecedente. Que no se vio nunca lo que pasó ayer en la moneda. Mira, no se vio nunca que 22 jugadores estén atrás a medio metro del árbitro gritándole. Y la culpa fue el VAR. Pero claro, fuera de los dos. Compartido, David. Pero vos sos consciente de lo que estás diciendo. Sí, pero estás viendo una realidad paralela vos. O sea, es el único tipo que dice que el VAR no tiene responsabilidad. Es el único. No, no soy el único. Yo soy el único que escuché. Antes de venir acá. Quédate tranquilo que hablo con 15 personas. Pero que salgan al aire esa gente que entiende y que explique. Porque si no, no se... Trabajan ahí adentro. Pero mirá. Trabajan ahí adentro. Bueno, entonces que esas... No te van a salir del aire. Pero que se formen mejor. Que al árbitro se le desmadró en la cancha y que fueron 22 tipo a ver el televisor. Es un problema del árbitro. ¿Qué tiene que ver el VAR? Que sepa, el VAR no baja. Eso sí es del árbitro. Pero el VAR también lo lleva... El VAR no te lleva. Pero vamos a suponer... No tendría que haber llamado. Te la voy a dar. Vamos a suponer que el VAR se equivocó en un llamado. Sí. Ahora, pararlos indeterminadamente porque se equivocó en un llamado el VAR. Muchachos, ¿saben las veces que se equivocó el VAR en un llamado? Las veces que no llamó cuando tendría que haber llamado. O sea, muchachos, a ver. Yo le voy a dar... Indeterminado era para el árbitro. Yo le voy a dar a ustedes, que se las doy porque... Nada, no quiero seguir discutiendo. Cuando, insisto, el protocolo funcionó perfecto. Porque acá hay un protocolo. O sea, no es lo que vos pensás, lo que yo pienso, lo que piensa Siquiel. O lo que piensa Licha de Boca o lo que tiene ganas. Porque ustedes creen que el VAR es como a ustedes les gusta. No, no, yo no creo eso. Yo creo que el protocolo es más explicado. El protocolo funcionó... El árbitro es el que tiene que decidir. El protocolo funcionó perfecto. Ahora, vamos a suponer que el VAR se equivocó. Que se equivocó a la hora de llamar. ¿Va a ser la primera y la última vez que un VAR se equivoque a la hora de llamar? O sea, que todo lo que se equivoquen a la hora de llamar, los van a parar indefinidamente. Pero definió un partido. Definió un partido este. Los pararon... Pero vos viste la de Paraguay. Vos viste la de Paraguay. Un metro, un metro, un escándalo, una barbaridad. Fue peor todavía. Pero es así, porque es un escándalo. Gabi, este error definió un partido. Definió el resultado de un partido. Por este error, que ustedes dicen que fue un error normal, se definió el resultado de un partido. Nadie está diciendo un error normal. Bueno, un error grande no sé. Te estoy diciendo... Definió el resultado del partido. Que el error es del árbitro del partido. Se le desmadró. Al árbitro del partido. Se le desmadró. Perdió personalidad. Había 22 tipos atrás de un televisor, gritándole atrás la decisión que tenía que tomar. Hubo un tipo como Nacho Fernández que le habló. Desde que la pelota entró hasta que fue a la mitad de la cancha. Quiso reanudar el juego. Los jugadores no le dieron bola. Y no reanudaron el juego y pateaban la pelota afuera. ¿Qué tiene que ver el VAR? Por eso repito. Estos árbitros fueron parados. ¿Por qué correspondían? ¿O por el llamado de Riquelme? El VAR... Evidentemente tenés un tema con el castellano hoy. El árbitro correspondía que sea parado indefinidamente. Y que no juegue ningún partido más de esta envergadura. Porque la verdad es que son partidos importantes. Y el árbitro evidentemente no está preparado con sus antecedentes inclusive. Porque los antecedentes no los tenían los del VAR. Los antecedentes no tenía este árbitro. Ahora, el VAR funcionó perfectamente. El del VAR también tenía antecedentes. ¿Quién tenía antecedentes? Derby López tenía antecedentes jugando... López López. Sí. Cobrando un penal que... No cobrando un penal que no fue en el partido de Perú contra Brasil. La mano de Thiago Silva. Gravísimo. Gravísimo también. Un penal grosero. Había ya antecedentes de este VAR que cobró... ¿Te pediste antecedentes? Te estoy dando antecedentes. Pero aclaremos algo porque si no se confunden, me parece, las discusiones. Acá no está discusión la tecnología. Esa es otra discusión. Si sirve, si no sirve. Si altera el juego, si no altera el juego. Si le gusta la máquina, si no le gusta la máquina. Acá no está en disputa eso. Que a él le gusta y nosotros podemos tener dudas. Pero esta no es la discusión. El problema no es el... Porque si no parece que es el VAR. No, la máquina no tiene nada que ver. Acá es la interpretación humana. Esta es la cuestión que hay que basar. Entonces cuando... Estoy leyendo el diálogo. Como vos bien dijiste y aclaraste. Primero está lo del Pulpo. Y los del VAR le dicen... Atrás no tenemos nada. Atrás no tenemos nada. Como una jugada previa, la del Pulpo González. Gol del 23. Atrás. Aguardá un rato. Ese jugador rubio, le dice el VAR. Dame una abierta. Soltá, soltá, soltá. Y se ve el tono paraguayo, claramente. Para ver el brazo. Es un pequeño contacto. Puede llegar a desestabilizar. Le dice el asistente VAR. Que lo interprete el árbitro. Bueno, perfecto. Lo llamamos por posible falta. Entonces desde el VAR ya lo llevan a confundir al tipo. Que es verdad que tiene que tomar la decisión. Que se deja llevar. Cuando vos lo ves por televisión. Cuando vos lo ves por televisión. Te das cuenta. Entonces con ese criterio cuando viene un córner. Tenemos que parar todos los córneres. Porque hay 20 penales. Y 20 faltan ataques. No, no, no. ¿Sabés por qué? Porque ese no es el protocolo. No, Eduardo. Porque no es el protocolo del VAR. Vos querés manejar el VAR. Como vos tenés ganas. No, esto fue una burrada. Gaby. Al contrario. Afecta lo que vos querés defender. Es una burrada. Esto afecta lo que vos querés defender. Vos defendés la máquina. El protocolo del VAR. Yo te digo una cosa. Para protegerte un poco. Funcionó perfecto. Bueno, está bien. Esto quiso el VAR. Esto quiso el VAR. Esto quiso el VAR. Fue perfecto. ¿Y sabés por qué estará afuera? Porque llamó Riquelme a Domínguez. Esto que vos te quejás. Pero esto. Atrás no tenemos nada. Dicen los tipos. Interpretan algo que no existió. Como una posibilidad de falta. No tienen que interpretar nada. Atrás no tenemos nada. De la arranque de la jugada. Atrás no tenemos nada. Está hablando de la arranque de la jugada. Después cuando ven empujón. Atrás no tenemos nada. No tengo nada de la arranque de la jugada. Pará, le dice. Soltá, soltá.